hoy madrugamos porque tenemos muchas órdenes y tenemos mucho que hacer hoy y nashley también se despertó conmigo porque vamos a ir a la iglesia ratito así que tenemos que dejar listo todo miren esta es una orden es de prenda lópez y ella nos pidió estos palillitos aquí tenemos una lonchera de legos sus tenedores más botecitos para el limón vamos a sacar un especial que tiene una lonchera bueno déjenme se las voy a enseñar de una vez para que la puedan ir a ver a la página y le queremos poner un poquito de todo me estaban preguntando por qué no hacíamos un kit un poquito más económico que tuviera palillitos y todo eso entonces nosotros hacemos unas cajitas sorpresas miren son estas así que aquí van botecitos palillitos de todos le tratamos de poner de todos un poco y mi esposo quiere que lleve la lonchera de termo todas las loncheras que nosotros tenemos son libres de bp bpa ustedes tienen que fijarse en eso porque no les hace daño a sus niños entonces va a venir esta la cajita sorpresa un vaso queremos dar un vaso de galleta un vaso de teléfono ustedes pueden escoger el color ahí en las notas de las órdenes le pueden escribir quien rosita o azul y mi esposo dice que le podemos poner la opción si ustedes quieren de ponerle cualquier vasito de dona cualquier vasito de dona ya sea el teléfono o la galleta incluso si quieren le podemos poner el aguacate ya sería algo que se asemeje con el precio tenemos este también de winnie pooh le queremos poner los divisores estos divisores que traen de todos los colores y también para que le den forma a su fruta miren forma de bolitas o este para el kiwi también le queremos poner uno de esos y les voy a enseñar todos los palillitos que tenemos los botecitos todo esto o sea le vamos a poner creo que trae 30 palillos si no me equivoco también voy a fijar 40 y trae 11 botecitos entonces puede traer cualquiera de estos tenemos de diferentes y también le vamos a poner su cuchara y su tenedor y de regalo le vamos a poner una cucharita de estas miren tenemos de mini mouse de mickey de winnie pooh de princesas entonces eso ya va a ser este aparte no le digan a mi esposo pero les voy a regalar un cortador extra si uno pero este sorpresa que puede ser este de elefantito este de corazón este de estrella o este de mariposa o que está la casita del perrito que tal este y yo creo que con ese ya sería como un kit algo así chiquito pero ya tiene todo sus cortadores todo 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 y así es como quedaría su kit mire la lonchera ustedes pueden escoger si quieren la azul o la rosita les digo que todo esto es libre de bpa y eso no le hace daño a sus niños el cortador el cortador es de regalo la cuchara también va a tener la cajita sorpresa esta cajita sorpresa ya mire son 40 palillos 11 contenedores y trae de diferentes es sorpresa así que siempre las hacemos diferentes y eso es bonito porque con ustedes abran la caja pues va a ser sorpresa ya y tiene dos vasos para que pues vayan variando tiene los estos de silicón y ustedes también esto es para poner la fruta el kiwi tiene su cortador para el kiwi las fresas el melón la sandía trae su cuchara y su tenedor y bueno en las notas ustedes nos pueden decir si quieren hacerle algún cambio nosotros estamos para ayudarle y pues aquí arriba les voy a dejar el enlace espero que les guste y pues cualquier cosa me pueden escribir o mandar mensaje así que de todas les quiero dar gracias a todos por su apoyo muchas muchas gracias gracias a todos